Locos por la radio, charla con amigos Locos por la radio, entrevistas y noticias Toda la movida del sur mendocino Toda la movida del sur mendocino Locos por la radio, la noche es más movida Locos por la radio, mucha diversión Locos por la radio, locos por la radio Locos por la radio, locos por la radio Locos por la radio Locos por la radio Aire, aire, aire Aire, aire, locos Bienvenidos esta noche de viernes, una noche más aquí a Locos por la radio Yo no laburo si no viene mi amigo Qué grande, vas a tener que laburar igual Bienvenido Capitán, bienvenido esta noche Qué facha Capitán que se carga hoy Buenas noches Qué marca, eh, che Buenas noches, pero nos vamos a saludar No, 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 estoy caliente porque no vino mi amigo Tocate si está caliente No, no vino mi amigo Buenas noches Negra Blanco, buenas noches Señor Gutiérrez Buenas noches Marcelo Álamo Buenas noches Buenas noches Telón, de tu casa Querido Marcelo Telón Jiménez Esta noche, cómo se lo extraña Se lo extraña, se lo extraña Marcelito Y bueno, hablando de mi documentario Estaba sin luz en casa ¿Seguís con canje? ¿Seguís? ¿Esto viene de canje, no? No, papueta Está la pobreza Está al inglés Señores, bienvenidos a Locos por la radio Bienvenidos a Dial Radio TV Te recordamos en la 101.1 en San Rafael Malargo, en la 103.9 Allá en la ciudad del sur de la provincia En la tierra del señor José Carlos López 104.1 Estamos saliendo por streaming a través de www.dialradio.tv ¡Ah, va! Que no me la saludó a la Negra Blanco Cecilia, buenas noches Buenas noches Buenas noches Qué elegancia, doña Blanco Qué elegancia, sí, aunque este lazo No es el mismo que el lazo Es una nena Cambiamos el lazo, es una nena Cambiamos el lazo Pero no te viniste, Alam Seguimos Alamito Seguimos con el lazo A comerla Bueno, 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 muy temprano son 10 y 5 Después me dicen a mí ¿Recuerdan que yo defendí la sisa de Fernando? A morir Bueno, ahora voy a defender un poquito la de Telón Por supuesto Che, estamos arrancando esta noche de viernes Un montón de premios esta noche Tenemos previas, regalos auriculares Ordenes de compra Así que, prendete Empezá a enviar tu mensaje de audio Al 2-6-0-4-3-3-5-7-25 Che, cómo estoy viendo en cámara Mensaje de audio, por favor Audio Audio Es más fácil, es más práctico Llegamos muy jugados hoy sobre la hora del programa Muy jugados ¿Qué pasa con Cerro? ¿Vuelve a abrir o no vuelve? ¡Mañana! ¡Vamos! Cerro Che Llegamos todos a Cerros Sí Con los Free Pass ¿Y sí? Con el E-Fri Sí, el E-Fri Pass Como decía el estrenador Me dio calor Muchacho ¿Cómo estás hoy? Hablando de calor, chicos Les cuento Inauguré los cortos Viste que no los inauguraba por el tiempo Viste que salgo temprano Llego tarde a casa Hoy sí los inauguré ¿A qué nos referimos con cortos? Ah, claro No estaba No estaba Él no estaba Estaba de viaje usted Claro, por ahí evité un poco de invierno No sé si Sí, ¿no? Ah, bueno Sácala Gente, esta noche Empiecen a enviar sus mensajes de audio Al 2604-3357-25 Empezamos a regalar todo aquí en Locos por la radio Contame, Álamo ¿Puede ser que estás quemado? Es decir, un montón de años No, no Te veo medio tostadito Pero, Álamo, Álamo A ver, Che Lo veo medio tostadito Y el viernes pasado ¿Dónde estaba usted? Acá, pero hoy lo veo más quemado Y sí, es cama solar Vamos Sí, Álamo Haceme un primer plano, porfa Un segundo A ver, a ver ¿Qué quiere ver? Sí, puede ser Puede ser Puede ser un poquito de sol El trabajo en la finca ahí Temprano El corte Las cosechas El corte, el corte ayuda Las cosechas Las cosechas Contame un poquito ¿Cómo está la temperatura en San Rafael? Sí, hablamos de temperatura, chicos Tenemos una temperatura de 19 grados Con... Tenemos una nochecita parcialmente nublado Bien, ¿en dónde? ¿Acá en San Rafael? Acá en San Rafael Sí Como usted pide, señor 19 grados La humedad de 36% Y un viento a 10 kilómetros por hora Genera al alvear Genera al alvear Sí, generar alvear Viste que ahí dicen alvear o alvear Le clavan una I también Sí, depende de la hora Y depende... Yo después de las 2 de las mañanas Te puedo atar un H Le puedo poner en medio Bueno, en general alvear También tenemos una temperatura De 19 grados Bien, bien Arranca primavera, ¿eh? Y está yendo nuestro amigo para allá Humedad de 34% Y un viento a 14 kilómetros por hora La ciudad del sur de la provincia Ya, la ciudad del sur de Malargue La ciudad esa... La ciudad... Che, Malargue Sí, y tenemos algo Hay novedades ¿El viento ha traído algo? Pero creo que no corría viento en Malargue Siempre Siempre corría viento en Malargue 11 kilómetros por hora el viento ¿Viste? Una brisa Una brisa Pero si te agarra temprano a las 6 de la mañana Te empuja 9 y media dietas acá Un soplidito muy suavecito Pero lo trajo igual, ¿eh? Como una medallita viejo sería ¿Quién nos acompaña de Malargue? Che, pará, perdón Tengo que pedir perdón Si te voy a interrumpir, negra, disculpame No, sí Falta telón, pero bueno, está Fernando No, no, no Sabés que no te interrumpo Pero hoy tengo... Perdón por lo que... No, dale, dale Feliz cumpleaños a Francisco Gutiérrez De allá de Malargue Pancho Perdón, amigo Y feliz cumpleaños... Que los cumplas, feliz Que los cumplas, feliz Que los cumplas... Y feliz cumpleaños a mi cuñadito También Juan Marcos Iván, querido, allá Te mandamos un cordial abrazo Está cumpliendo sus primeros 47 añitos Un bebote Un niño Un niño Dicen que todavía responde 4 veces por semana 47 años ¿Que lo llaman 4 veces por día? Sí 4 veces lo llaman, 4 veces responde Bien Bien Está atento al teléfono Bien Bien, bien Muy bien Siempre en línea Señora Blanco Discúlpeme Bueno, la temperatura en Malargue Decimos la temperatura en Malargue Tenemos una temperatura De 15 grados Con humedad Del 42% Y un viento Como te dije De 11 kilómetros por hora ¿Qué pasa? No, 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 allá Mire, usted mire acá Contémosle a los oyentes Así se ríen también Fernando Ah, falta una A Ah, perdón Bueno, bueno A lo corregimos Y Marce no vino Marcelo, como se te extraña El graf Para aquellos que no están viendo Dice Fernando Vio Ceci y Marce no vino Pero ya lo corregimos El vio Ahí va Bueno Ahora sí No, va de vuelta Seguimos Y bueno Yo traje un corrector Para marcarla Sacale un liquid paper ahí Y lo cambiamos nosotros ¿Está marcadito ahí la A? La A, sí Ah, bien Che, intensa la noche Está arrancando 2-6-0-4-33-57-25 Enran acá con los mensajes Que te empezás a llevar regalos ¿Qué tenemos? Tenemos En Moscú Dale ¿Qué hay para esta noche en Moscú? Dos copitas de gin Dos traguitos de gin Vamos, la gente de Moscú Además que si querés Cerveza, Fernet Si llegás ahora para comer Hay show Está Lucas Villar Vamos, Luquita Te dijo que iba a venir Lucas La semana que viene Me lo tengo que contactar con él Sí, señor Yalaco está presente, dicen Yalaco Saluditos Mauri, Lorena Termino de comer en Yalaco Me planté un lomo Los cuatro quesos Con papitas españolas Con razón, te voy relajado Sí, bueno, amigo Yo vine jugado Viene jugado Vengo muy bien Viene con la panza llena Che, ¿quién nos acompaña, Ceci, esta noche? Esta noche tenemos Inauguración de segmento que fue aprobado Sí, por supuesto Tenemos noticias bizarras Les traje unas noticias, chicos Para debatir Para reírse Y para decir ¿Esto es real? ¿Viste cómo? Esto es real Esto es real Bueno Y también tenemos un invitado Sí Que lo trajo el vientito Sí 11 kilómetros por hora Alguien temprano Por los lados de Malargue Sexólogo el tipo ¿También? Puta ¿Cómo no traje el juez? ¿Cómo no traje el juez? Sabe y sabe de verdad O sea, pueden indagar, preguntar El tipo se las va a llevar para acá, para allá Vos decís El famoso está complicada Dásela al 10 Dásela al 10 Vos esta noche se la das al 10 Que nos visitas de Malargue Sería como una Karina Mazoco en sus tiempos ¿Te acordás? Actual Sí Cómo me calentaba Sí, Karina ¿Para qué la nombré? Linda Mal Y sigue siendo hermosa Sigue siendo hermosa ¿Cómo se mantiene? Bueno, dimos la temperatura Alguna la habré dedicado Sí, ¿alguna ciudad que te quedó colgada esta noche que quieras preguntar? ¿Qué es ese pitito que está dando vueltas? Censurado, dijiste Está censurado O sea, que tenés lo mismo Lo tenemos el operador a morir Hoy está on fire Bien, bien, Álamo Voy a estar tranquilo porque no Pregunte, capitán ¿Qué? Santa Clara del Mar Santa Clara del Mar, sí Es suave Ah, me estás hablando de la temperatura Sí Bien, vamos con eso Y ella la busca ¡Va! Ah, sí, más vale No, no, no es así No es así Tenemos una temperatura de 12 grados Santa Clara del Mar Sí Bien, ahí pegadito a la... Así no Así no Una humedad de 90% Y un viento que ganó a Malargo El 14 kilómetros por hora Está al lado del mar Está al lado del mar Lado de MDQ Sí, señores Arranca Locos por la Radio Arranca esta noche de viernes Esta juntada de vidas Un viernes más Señores, se viene Estamos en condiciones De contarles Que se viene La fiesta de Locos por la Radio El viernes 2 de diciembre ¡Guau! ¡Guau! ¿Y? Tremendo ¿Sabes qué se me ocurrió hoy? Sí, señor Cuéntame Permiso Sí, adelante Es que esas personas que quieran venir Sí Que se anoten Por supuesto En nuestra página de Instagram Sí, señor Que es Locos 7 7 7 3 3 Así Bien Che Allí nomás Nombre, número de documento 7 7 Y un teléfono Obviamente Se viene la gran fiesta Despedida de ciclo De cierre de ciclo De este programa De Locos por la Radio De esta aventura Tenemos el lugar Va a ser una noche Con invitados Con músicos invitados Regalos Fiesta Regalos para todo el mundo ¿Y la radio? ¿Y Locos por la radio? Sí ¿Y el programa? Por supuesto ¿Cómo va a ser? En vivo En vivo Eso quería escuchar Como siempre Y más de dos horas ¿Y más de dos? Le vamos a entrar más de dos horas Quédese tranquilo Qué alivio Se termina así Locos por la radio Bueno, falta un tiempito Pero ya estamos en condiciones de avisar Que el viernes 2 de diciembre Se viene Falta la juntada con Dino Che, Dino No estará escuchando No vamos a llamar a Dino esta noche Que nos cuente un poquito Cómo anduvo allá Por Italia En negro quemado En negro quemado Che, 2604-3357-25 Álamo, querido ¿Tenemos mensajes? Hola, buenas noches Locos por la radio ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? Saludos para los 4, 5 No sé cuántos son ahora Habla Lucas de Uyos Con el 520 Y hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Y Locos por la radio También lo sabe Así que muchachos Pasá buena música Ponerle buena vibra Que acá lo estábamos Escuchando a fútbol Con mi señora Que tenga buenas noches Y aguante, loco, por la radio Gracias, Luquita Bienvenido Bienvenido a la gente Un fenómeno, Luquita Haciendo el aguante Fiel seguidor nuestro Che, los taxistas Tenemos regalos para los taxistas Que están recorriendo Esta ciudad de la furia San Rafaeline Trabajando esta noche Se nos va a septiembre Muchachos Ya está Último día Último día Últimas horas ¿Te queda algo por hacer Ahora en septiembre? Siendo las 22 y 16 Yo calculo que una vez más Baño un cigarrillo Y yo creo que ya se me va a septiembre Sí Ya está Mucho más Sí, sí, porque terminamos A las 12, chicos No, mucho más Che, gente Recuerden Que mañana abre Cerros Después de la remodelación Que hizo el Boric Exactamente Mañana ¿A partir de qué hora Está Cerros mañana? 21 y 30, señor 21 y 30 Y el canal de YouTube De Cerros es Cerro Buena Música Así, completo Cerro Buena Música Entrás ahí El mejor boliche virtual Del sur de la provincia Señor Para algún burro Cerro con C Sí, exacto Sí Escuchame Estábamos hablando La semana pasada Que ya vamos a alargar La consigna de esta noche El departamento Vivía el chavo del 8 Era el El 8 El 8 Sí, no, no, no Pero estuvo buena Estuvo buena Y bueno Ya tenés la consigna Para esta noche Me contaron Que vos tenés Alguna consigna Eso pusiste En producción Si ha venido Con esto acá Algo Algo hay Algo hay Enseguida la largamos Pero mientras tanto Vamos a seguir informando Los premios Que tenemos Para esta noche En Locos Por la radio Bueno Capitán ya dijo Dos gin En Moscú Restobar Una botella De tequila Dos auriculares De celulares San Rafael Una orden de compra De 1500 pesos En Sumimat Una orden de compra De origen natural Por 1000 pesos Y una gift card De sex shop Por 1500 pesos A ver si se animan Y quedó pendientes Quedó vacante Uno quedó vacante Se entregó uno Che Se suman los premios También La semana que viene Nuevamente Sabor a mí De Newshall Uno y uno Y la vamos llevando Señores Cuantamos a fin de mes Sí Bueno Complicado Complicado El fin de mes Che bueno Que tenemos para esta noche Tenemos mensajes Largando Hola chicos Muy buenas noches Se los escucha Que paso con Telón No fue No hizo la nota Fernando Vos le dijiste Que si no hacía la nota Que no apareciera En el aire Así que No habrá hecho la nota Igual Se los escucha bien A los tres Saludos para todos Soy Augusto Con el 593 Y quiero participar Por alguno de los premios Augusto Bienvenido Ya el club de Vamos de El loco por la radio Un club de fans Sí A Lucy 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 Seguramente También tenemos que llamarla Lucy Que nos cuente No la llamamos ¿Y qué pasó? A ver Pasa que vos Un tiempo afuera Bueno Claro Fue en el primer programa Fui a trabajar ¿Qué contó Lucy? Yo la verdad que no Ese programa No Lucy Que la verdad muy bien Que nos escucha el primer día Que está sola La acompañamos a la noche Entonces Le dijimos que le íbamos a invitar A Lucy Cuando hacíamos la fiesta Hoy lo confirmamos Que queríamos que sea una de las Invitadas De locos por la radio De locos por la radio El señor Juan Carlos Golbano Que también Nos sigue Todos los viernes Abrazo grande Juan Carlito Juan Carlito No llamés por teléfono Juan Carlito No llamés No te van a atender No te van a atender Tenés que enviar Tu mensaje de audio El viejo Un besito para el viejo Sí Para saludos Para el flaquito Rodríguez Que hace un montón Que no lo veo Esta semana quedé en deuda Para toda la gente Del martes a la noche Que no me pude juntar Este martes La pasaron bien Capitán Muy bien Muy buena comida Del señor Quique González Saluditos Quique Otro muchacho Y después bueno Charla hasta altas horas De la madrugada Sí señor Saluditos para Marta Allá en Malarguez Para Magalíz Para Bautista Que me está agarriendo Una compu Para Hinoa Para Vicente Para Francisco Para toda la gente De Malarguez Que nos sigue Y para este amigo De vialidad De la municipalidad De Malarguez Que estaba muy aburrido Y se con poco Llamándonos a nosotros Al taxista Sergio Allá de Mendoza Capital A la gente de San Luis Que nos sigue también La pampa Mónica Iriarte ¿Cómo andas Mónica? Bien Bien Estuvo Hablé con ella En este programa pasado No En la anterior Bien Ahí anda la flaca Bien contenta Terminando su casa Ya la tiene lista Bien Señores Locos por la radio 2604-335725 Vamos a ir a un primer Temita musical Que nos va a regalar Álamos Seguramente Porque la tiene en clara Uno de los mejores DJ De acá De Sanra Y alrededores Y a la vuelta Le presentamos A este invitado especial De esta noche Que va a participar La palabra sería Invitado Mónica Señores Es un placer Para locos Por la radio Recibir esta noche En estos estudios Espectaculares Al señor John Mark Conocido como Juan Marcos Ibáñez Este Fuerte ese aplauso Che Era verdad Lo del estampa Pero seguro Que es un placer Para nosotros Si Estás seguro Si Vos estás seguro Que es un placer Si es seguro Seguro Ravale Cuéntenos De seguros Ravale San Martín ¿Qué podés asegurar? Todo Todo ¿Qué podés asegurar? Autocamioneta Hasta la vida propia La casa La bicicleta Todo El celular La tablet La computadora Licótero submarino Y que te asegura Tres polizos Tengo en seguros Ravale ¿Y tenés la que te asegura El futuro? Tenés que tener la cuarta Es difícil Tito Ravale Te asegura Hasta el futuro Papá Hace un tiempo Hace un tiempo Perdón Que interrumpa Pero hace un tiempo Que no escuchaba El programa Sabía que Cecilia Te iba a reemplazar No esperaba Que fuera tan Cerruchadora de piso Que ahora Marcelo O sea dijo A uno Lo saco del programa ¿Viste? Me quedo yo En este programa Los va lesionando Los va lesionando ¿Viste? Los va lesionando Sí, sí ¿Qué tal? La vi La vi Apenas entré acá Dice ¿Qué pasó? Se queda hasta fin de año Cierra el programa Con nosotros Es la nueva estrella De Locos por la radio La negra Cecilia Blanco ¿Cómo va a suerte? Fuérrete el aplauso Para la negra Cecilia Blanco Que llegó para quedarse Sí señor Alguno va a sacar Básicamente Sí No, no Fabio En un par de semanas vuelve Muchachos Volvamos a Volvamos a respetar La semana que viene No, no No va a estar Fabio En tres semanas En tres semanas no está Fabio ¿Te toca a vos? Me toca a mí Y bueno Estamos en diciembre En tres semanas No, papu Estás a la fiesta Última semana de Yo vengo a la fiesta Yo te voy a invitar 29 de octubre No estoy Yo con tal de que no me pregunte Te puedo seguir hablando Toda la noche 11 de noviembre No estoy Van a entrar a preguntar Y vos sabés Fabio Como respondo No pasaste la nota Sí Que me hiciste No la pasaste Es que teníamos Teníamos Un grado etírico importante Y en un momento ¿Qué pasó? ¿Viste? ¿Borraste la nota? No, no la borré Estaba jugando con el On, off On, off Entonces sería una cosa así Con el micrófono ¿Dónde los podemos ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Nos pueden...? A la... Casa... Así salió Se paga En sí la siga casi Porque le iba a cortar Es lo mismo que si me preguntas hoy ¿Dónde me podés encontrar? Bueno, pero ahí la culpa es tuya En real de... Acá lo encontramos Sí, acá Encontrá Estoy acá Volvemos al orden Volvemos al orden Sí, sí, pone orden Bienvenido Juan Marcos Ibáñez Tenemos Muchas gracias Un malarguino Que nos está visitando Esta noche El señor De gráfica visual Malargue ¿En qué cade Esta gráfica visual Malargue Querida negra? ¿Dónde está? ¡Eh! Rufino Ortega ¡Casa 2! ¡Casa 2! ¿Por qué casa 2? Todo me pregunta ¿Por qué casa 2? Porque está la casa 1 Y está la casa 2 Y la casa 2 Bien, bien ¿Y hay casa 3? Sí Sí, pero no está ahí Y 4 también Pero tampoco está ahí Pero está desocupada En este momento Bien Escúcheme una cosa Gráfica visual Malargue ¿Qué encontrás En gráfica visual Malargue? Tazas personalizadas Estampados Las mejores cosas Sí Manta Hasta Lletreros Lletreros luminosos Vinchas escuché Que lo hicieron la semana pasada Por hoy Sí Si tiraron vinchas Sí, sí Si me piden Hacemos Si fué el telón Estamos muy afín de mes La que hoy no volvió más Che, ahí te atiende Juan Marcos Está Inoa Que es la estrella De gráfica visual Toda la gente De Malargue Que nos está sintonizando Allá en la 103.9 Recuerden En gráfica visual Malargue Me encontrarás Todo Todo En diseño gráfico Acércate ahí Mensajitos Avisa que Aparece Poneme el pin-pin A ver Repetímelo El pin-pin El pin-pin Dale Ahí está Dale, vamos Es como el canario que tengo en casa ¿Cómo sirve? Ok, electrónico El canario Muy buenas noches Espero que tengan un hermoso programa Como siempre Como todos los viernes Los estoy escuchando En mi terminación es 762 Mi nombre es Karina Karina La princesita Quiero participar por los auriculares Karina, estás participando Por estar en Locos por la radio Por los auriculares Y por todos los premios Con primera consigna de la noche Se va a llevar la botella ¿De qué tenemos esta noche? Tequila Tequila La botella de tequila De Orujo Ahí en Bernardo 130 ¿Quién te atiende ahí? Te atiende Federico Te atiende Elvio Te atiende Ángel Y si tiene ganas Después de las 21.30 Tony El Tony Ahí tenés Sigue el Tony Coca, Wic Entonces lo podemos sacar Bueno, pero Es como la negra y blanco Sigur para creer Sí, garrillo, tabaco Té, especias Se va para el fondo Hasta asado te da Sí, señor Orujo ahí, Bernardo Yrigoy El 130 Se va a la botella de tequila Al primero que responda La siguiente consigna Uhhh Por audio Audio, audio, audio Por favor Fer Bueno, llegamos A una conclusión Con el tema de la consigna Dale Que Sin más No entendí Igual A ver Largue, largue Blanco, largue No tenga miedo En el área En el área No se titubeó El mejor amigo De ¿De quién? ¿De quién? No tengo idea ¿De quién? Kit El auto fantástico Kit o Kit Kit K-I-T-T ¿Recuerdan el auto fantástico? Sí, me imagino que sí Porque estamos No, muchos oyentes De menos de 20 años Creo que tengamos No, 20 años No se hagan los boludos Sí Bueno, ¿Quién era el mejor amigo Del auto fantástico? Pero yo te lo digo yo Un audio Al 264-3357-25 Sí, alguien Un audio ¿Alguien conoce un carpintero? Andaba uno Yo creo que no El viernes pasado Pero no sé Jesús Eso estaba perdido Eso no era carpintero No, Jesús Eso era un Jesús de Nazaret No, José José era carpintero Era un pedazo de Pedazo de aserrín El carpintero Señores ¿Para qué querés un carpintero? Ese era el pájaro carpintero El espíritu de Marcelo Sigue acá presente en mí Te queremos Te queremos un montón Te queremos Escuchame, no Tenemos que conseguir Un carpintero Por el tema de los De los premios Para la fiesta Así que Bueno Ahí está Ahora sí 2604-3357-25 Mensajes de audio Y mientras tanto Mientras ustedes Van mandando mensajes Que recibimos a Juan Marcos Esta noche con nosotros Juan Marcos Ibañez Juárez Miras Pericás De las Mercedes De las Mercedes De allá de Malargue De los ángeles caeo Bajo la sagrada cruz De la divina misericordia En el paraíso terrenal Amén Amén Jesús Martínez también Martínez Martínez Artur Estará el Bauti ahí Viendo Lo vamos a llamar al Bauti Para que nos cuente un poco Cómo está el tema De la viola Y por qué hay que regalar Juan Marcos Bienvenido a Locos por la radio Muchas gracias Gracias por estar con nosotros Queremos aprovechar Esta noche que tenemos Acá con Cecilia Con el Capi Para que nos cuentes un poco La historia De Juan Marcos En Malargue Cómo llega Este San Rafaelino Ya En colectivo Para adopción En colectivo En colectivo Cómo llegás a Malargue Con quién te encontrás En Malargue De día No sé a qué te referís Con la pregunta Bueno Vamos a replantear A ver Blanco empieza a pensar Porque Tiene que hacer Ya les aclaré Que tiene que hacer La pregunta correcta Te voy a empezar a tirar Molición gruesa Y no vas a poder Si voy a poder No vas a poder No puñado Nosotros tenemos mucho Vos sabés que puede ¿De dónde desorionde usted? De acá de San Rafael De San Rafael Sí Y me pongo de pie Bien 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 Y cómo fue la decisión De dejar Su parte de vida Acá en San Rafael Y E ir Y empezar a crear En Malargue Muy bien Crear Muy bien Excelente pregunta Muy buena pregunta Tomé la decisión Porque sentía que En algún momento de la vida Necesitas un cambio Sí Necesitas un cambio Necesitas desarrollarte ¿Qué edad? Hace 17 años Que me fui ¿Tenías el encendedor Todavía no? No, ya no Ya no No me lo había robado Tu amigo el bordo Bien Sí, perdón Perdón Qué feo No, no Qué feo Qué feo Que te roben los encendedores Mucha interna Hay mucha interna No, pero es que No, pero es que Era un encendedor Muy, muy especial Muy especial Era, pero bueno No importa la historia Del encendedor Para otro programa Que venga la próxima Te cuento la historia Del encendedor No, necesitaba un cambio Y realmente O me iba a ir a Alvear También Surgió la posibilidad O me iba a ir a San Luis También Pero sabía que Opciones Tenía que ir De San Rafael Realmente No por nada Amos a San Rafael He crecido acá Nací Y mis señoras De Malargue Malarguina Y decidimos irnos A vivir allá Empezar con lo mismo Que tenía acá Acá también tenía Una gráfica Irme allá Y realmente No me arrepiento Al contrario Lo volvería a hacer Mil veces Malargue Puede tener frío Puede tener viento Nos pueden Gastar Porque somos Oscos cerrados ¿Cómo es que decís vos? No, yo lo he dicho Sí, no Ahora se te cargo Van por la vida así Gente de Malargue Si tienen para bardear acá Fernando Que bueno Siempre nos bardea En privado No lo va a decir al aire Por supuesto Mira, mirá la cara ¿Está chequeado eso? Malargue Hermoso Sí Hermoso Divino Me encanta He hecho He logrado Lo que yo quería Todavía me faltan Algunas metas Lo que fui a buscar Realmente Y más Y más Y más Y más Para, para Porque Fernando dijo También Sexólogo Sí No, no Dijo eso Porque yo escuché mal Esa es una joda Que tenemos con Fernando Siempre Que a toda costa Yo soy un mojigato Yo fui al colegio San Rafael De los hermanos Maristas Y el curita Gerardo Nos enseñaba Que eso no se hacía Eso no se decía Entonces crecí con eso Cuando te lo prohíben mucho Claro Te lo prohíben mucho ¡Belleza, nene! ¡Belleza! No toqué No toqué No toqué Va y toca Te va a quemar Te va a quemar Te va a quemar Y te quema Tenemos un primer plano Ahí de Perdón De Juan Marcos Cecilia Recién estaban en Los primeros marcos Ahora estoy yo La cara bonita De la noche Che Ahí estará Magalí De aquel lado Que también le vamos a llamar Porque tengo algunas dudas Que quiero sacarme Ahí no Seguramente Juan Marcos Bueno Ya le contaste a Cecilia ¿Cómo fuiste? ¿Qué te fuiste más largo? Pum pum Contanos un poquito De gráfica visual Y después charlamos De lo que vos quieras Pero contanos un toque Ya que estás acá Gráfica visual ¿Cuándo nace? ¿Cómo? Gráfica visual No sé Todavía no auspicia ¿Cómo es? La casa de celulares Esta Jeremías 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 Sí Todavía no auspicia Sí Para nombrarlo Por flaco Bueno ahí En ese lugar En ese local Sí Pongo yo la gráfica Pero era gráfica visual Malargue No Todavía no era Malargue Malargue Pregunto por gráfica visual Pregunta pelotuda ¿Cómo vas a hacer? Bueno Hace preguntas ¿Cómo la gente? Así yo no Me voy a tomar de plata Y me pongo un sex shop Y me pongo sex shop Villagese La puse acá en San Rafael Y le puse gráfica visual Malargue Porque me pareció recopado Y vos dijiste El día de mañana No nunca sabe Pensándose un tipo visionario Es pregunta boluda Tengo razón Malargue acá Le hubiera puesto gráfica visual San Rafael Interesaba Yo pregunté Malísimo Pregunté Por gráfica visual Más largo Pero él te está contando Corregime Claro Porque me dijiste El origen El origen Es que ahí en la calle No me acuerdo Comandante Sala 126 Jeremías ahora Ahí tenía la gráfica Sí Que no era gráfica visual Malargue No Era gráfica visual Clarale a Bueno Si querés que vuelva un poquito para atrás Estaba en la AFIP Ya inscribiéndome Para ver Y me dice Bueno ¿Qué nombre le vas a poner? ¿Qué nombre le vas a poner? Me dijeron Y como soy un tipo muy creativo Le puse gráfica visual Después googleé Y hay 175.343 gráficas visuales En todo el mundo Bien Cuando me fui a Malargue Dije Bueno aprovecho y le pongo Le agrego Le agrego Le agrego el Malargue Porque queda Volaste Dale Ahora no querés preguntar Se enojó Se enojó Se enojó Es caliente Estoy preguntando Que nos cuente un poco La historia de gráfica visual Malargue Nada más No es tan difícil Bueno No sé El quit ¿Querés? Dame un quit 27 No tenemos número al aire Nunca Si no no sabés quién escucha 26.48 32 Barra 32.7 Barra 72 Uno antes de largar un emprendimiento Un negocio Como que Por ejemplo ¿No? Metiéndome un poquitito en la cabeza de él Se me ocurre De repente Ver una taza Con una foto Una imagen Y decir Che que bueno que está eso ¿Y? Y si empezamos a hacer eso O servilletitas Carteles O sea Se me ocurre Que en algún momento Se te habrá cruzado Mi papá tenía una gráfica Ah Eso te quería preguntar Mi papá tenía una gráfica Acá en San Rafael Hizo millones de carteles Y hacía solo cartelería Después allá en Malargue Le anexamos todo lo que es Sublimación Merchandising Remera Publicitaria Porque Lo que tiene Malargue Es que No hay nada No hay nada En el sentido de que Cada cosa que llevas Es nueva Cada cosa que haces Es innovadora Es innovadora Y a su vez La misma gente Te va pidiendo cosas nuevas Cosas que no se hacen Cosas que yo por ejemplo Nunca se me hubiera ocurrido Haciendo carteles Que iba a ser Subenires para cumpleaños 15 Y caía la gente Porque quería Tenía una necesidad Y la trataba de resolver A través de De la gráfica Entonces Papi Como digan todos A todos La mesa no porque no se lo que retumba Nos retan Por favor Saca la mano de la mesa Saca la mano Sí Bueno Contestada la pregunta Contestada la pregunta Sí, perfecto Ahora cuando pueda Yo pago Ocupo el crédito mío Me marca ese número Que le mandé Por favor Que quiero hacer una llamada Que salga al aire Señores Esta noche con nosotros Juan Marcos Ibañez Hijo de Juan José Ibañez A quien le mandamos Un fuerte saludo Que arrancó con este tema Ah, me pidió algo Después lo vamos a hablar Lo que te pidió Lo que te pidió No, pero es muy sencillo A ver si nos atiende Hay que unir el río Malargue Con el atuel Algo así Me dijo Que hay que El agua de Eh, lo vamos a llamar Y le vamos a preguntar Le vamos a preguntar Vamos a ver si nos atiende Hola Sí, buenas noches Estoy hablando con la señorita Ainhoa Ibañez Sí, sí Con ella habla Esa voz me parece Que no es Ainhoa Ibañez Me están mintiendo ¿Con quién estoy hablando? Buenas noches Buenas noches Sí, eh Fer Sí, soy Ainhoa Ah, ya Ainhoa Yo sé que hace mucho Que no me ves, pero Bienvenida a Locos por la Radio Ainhoa De allá de la tierra Del sur De Malargue Ainhoa Mirá, yo te he llamado Porque necesito Sacarme Una duda Nos estás escuchando bien Cuéntame Nos estás escuchando Estás en la radio Nos estás viendo o no Eh, estaba escuchando la radio Pero ahora la bajamos Porque si no Se acopla Claro Se acopla Pero estás escuchando O viendo por streaming Escuchando Estamos tratando de verlos Por streaming Bien Tenemos la visita De un personaje Malarguino No sé si lo alcanzás a ver Un desparramo de facha Una tormenta de facha Diría el bambino Una tormenta de facha Quiero que me digas Una hermosura Es una hermosura Es una tormenta de facha Si vos lo vieras ahora Como está Una cosa Para sacar una foto Quiero que me cuentes Cómo es El señor Juan Marcos Ibañez Como jefe No como familia Como jefe De El número uno No, déjela que Vamos a sacar el micrófono Vamos a sacar el micrófono Y esto es un tema Está mi trabajo en juego Buenas noches Ainoa ¿Cómo estás? Soy Cecilia Blanco Buenas noches Cecilia ¿Cómo estás? Bien Relájate Contestá con toda sinceridad Que no va a pasar nada No te está escuchando En este momento Le sacamos Le pusimos algodón En los oídos Así que no te está escuchando Y le sacamos el micrófono Y le sacamos el micrófono también No, como jefe Es un buen jefe Es un buen jefe Nos da Nos da Fabián a mí Bastantes libertades Que en otros En otros lugares Jamás tendríamos Bueno, no me pongan sonidos así Si no, no No hablo en serio Dale Y miento No, no mientas Decí la verdad Decí la verdad Bueno, no Me están poniendo sonidos Así no No, el señor operador Álamo Nosotros no somos Nosotros no sabemos Tu caso Ahí le atamos las manos También al operador ¡Largue! No, no Es un gran jefe Nos da muchas libertades Bien Que tiene una tribu Que es el gran jefe Bueno, sí Que eso es yo Sí, sí Es el gran jefe Bien El tipo El tipo Digamos que Sería el director Y está manejando Al equipo de trabajo Con Digamos Los lleva De la mano Los acompaña siempre Paga en términos Es como un coach Es como un coach Sería la idea ¿Verdad? ¿Y no? Sí, sí, sí Nos enseña todo el tiempo Nos paga en términos Bien Cuando Bueno, a mí no Pero Qué divina Pero a Fabián No le ha faltado un día Qué grande Bueno, entonces queríamos sacarnos esa duda Ahora contanos en serio ¿Qué está ofreciendo gráfica visual Malargue para el Día de la Madre? Ahí no Gráfica visual Malargue Para el Día de la Madre Tenemos Pensadas Ofertas En tazas Remeras Gorras Sí Vincha Vincha Ahora siempre después de gorra Viene vincha No, no tenemos vinchas No, no Bueno Pero háganlas Porque nunca se lo dijo O sea, tenemos todo preparado Para el Día de la Madre Tenemos cuadros Tenemos Todo Bueno, tiranos por favor Tiranos Ainhoa Algunas redes sociales Para que la gente te siga esta noche en Malargue En todas las redes sociales Nos encuentran como gráfica visual Malargue En Facebook e Instagram Bien Ahí pueden ver las novedades Los sorteos Que se viene un sorteazo Genial ¿Las páginas amarillas están? Las páginas amarillas Yo las tengo No, páginas amarillas Me está faltando Encontrar ese rubro Pero Pero no voy a ir Concursos de baile ¿No? Esto de Buenos Aires Producciones Ainhoa es una gran Gran bailarina Tiene un talento de verdad Bien, bien Tremendo Una de las mías Una de las mías Esa Bueno, muchísimas gracias Por eso me calzo bien Ainhoa, saludos grandes para toda la gente por allá por Malargue Besos a todos Espero que este programa sea especial Tanto para ustedes como para mi padre Sí, no Y jefe Sí, no Es un antes y un después para tu papá esto Olvidate Estoy Sí, sí, sí De acá Salud Para arriba Hola hijita querida de mi vida Ay Hola papi Te amo mucho Saludé Bueno, listo Ya se pusieron melosos los dos Ya está Listo Saludito 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 Va un adelanto para mí, porque ahora por lo menos escuché la voz. Sí. Es un re adelanto. Bueno, para vos un adelanto, ¿verdad? Sí. Para Dino fue un adelanto y una pérdida, porque le adelantó toda la plata y no volvió más, pero bueno. Bueno, estrenador, a ver si te aparecés por acá por loco. Di, larga, larga, larga. Hola, soy Verónica de Gonge con el... Terminación 9.34. Quiero participar por los premios. Bueno, dale. Besitos para todos. Síguen, siguen, siguen los mensajes. Aguante la Ceci, vamos nomás. ¡Vamos! Aguante la negra blanco. ¡Vamos! Verito, besos con el 9.34. Besitos, amiga. Qué lindo. Bueno, se va a ir el primer premio de esta noche. Tenemos mensajes, vamos, largue, álamos. Deje para decirlo. Hola, chicos, ¿qué tal están? No sé cuántos son, porque la verdad veo después y analizo bien el programa. Que está buenísimo. Qué linda, Lucy. Bueno, les quiero mandar un saludito y que esta noche les salga lindo el programa. Con vos y siempre. Bueno, estaba escuchando que va a ser... Está tentada. ¿Se cortó? Se cortó. Lucy, bienvenida a Locos por la radio. Che, se va el primer premio de esta noche, la botella de tequila. El primero que responda... La consigna. La consigna, ¿quién era el amigo de quién? Me olvidé. De Kids. El auto fantástico. Perdón, yo veía... ¿Qué veías vos? Yo veía... La Mujer Maravilla veía vos. La Mujer Maravilla. El hombre nuclear veía yo. Ah. Bonanza veía yo. Nos mandaron un video, mirá. Dale, largalo. De un bar... A ver. ¡Apa! ¡Apa, apa! Está alargando la noche. Arrancando Locos por la radio. Eso es, señores. Y nos están viendo. La gente de Moscú. ¡Qué grande Moscú! ¿Y el negro ese quién es? No está acá en el estudio. No, ese estaba en... Má, me cago en Satanás. Es lo que pasa del otro lado cuando nosotros nos vamos a pelotudiar y nos pasa música. Ahí está Gaby. Uy, las tenemos que nombrar a todos, armó la cagada. Sí. Carolina y Frida Kahlo en la cocina. Dice que quiere ganar la botella de tequila. Gaby, Martín, Ana Paula, Tania. Bueno. El amigo. Todo el equipo. Que le cambiás el nombre. ¿Macanaki? No, Macanaki se fue. Porque... Se fue. Che, fuerte también... Esperá, no me largué mi ensayo. No, no, no. Tengo uno... A ver. Pero pará. Hay que saludar a la gente de Ritual. Obviamente, pará. Belmonte y Anaí. Bueno, Belmonte, Anaí. Anaí que es la que... Es la que decide. La que decide. Qué pone y qué no se pone. Che, gracias a la gente de Moscú por estar siempre con nosotros. Se viene la gran fiesta de... Ah, perdón, perdón. Bien. Vos cuando quieras interrumpir. Sí, sí. Acá todo interrumpa todo. No, es que tipo 12 menos 10 me ponen hamburguesa Moscú que yo voy a llegar 12 y cuarto porque vos me quedan a pedo que la cocina está cerrada. Gaby, al que me esté escuchando. ¿Alguien más quiere comer algo? ¿Alguien quiere comer algo? ¿Alguien quiere pedir algo? ¿Vos querés pedir algo? ¿Vos comiste? Yo sí, ya se ve. Sí, comí. Bien, listo. ¿Ah, comieron ustedes? Sí. Listo, yo no comí. ¿Vos vas a comer esta noche o no venís? Sí, vamos, vamos, vamos. ¿Pero vas a comer o vas a tomar algo? A comer y a tomar. Bueno, lo vamos a pedir ahora porque... Así que en vivo, Lide. Anoten, anoten. Dale. Dos hamburguesas Moscú, anoten. Sí, ¿y a dónde vamos a ir esta noche? A Pellegrini 153. Restobar Moscú. Show en vivo. Los mejores tragos y la mejor atención. Sí, señor. Y la gente de Ritual. Ritual. Las Malumas. Lula Malala que nos están escuchando esta noche. Se vienen las fiestas de locos por la radio. Agradecidísimos con las chicas por el lugar. La gente de Sumi Mat que nos sigue acompañando con las órdenes de compra. 1.500 pesos esta noche se van en materiales. Che, ¿nadie necesita materiales para la construcción? Yo. Dos bolsas de cemento son, le estoy aclarando. Yo. Bueno, participe en el programa que quiere. Me la llevo. Le mandamos un besito a Kela que se lo debía del programa anterior. Besos grandes, Kelita. Gracias por el aguante y las comiditas ricas. ¿Quién más nos está acompañando? La gente de Sabor a Mí. Sí, Sabor a Mí. Así que el viernes pasado sorteamos un lomo completo, riquísimo. Nos mandaron mensaje que estuvo. Sí. Le salvó la vida ese lomo. Sí, literal. Salvador de vidas. Álamos que parece que va a sacar bueno. No, 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 pará, pará. Este me encanta este mensaje, mirá, escúchale. Dale, dale. Terminación. No, no, lo voy a leer. Dale. A ver. 12.86 el teléfono que termina. Sí. Dice, Fabio, amor de mi vida. Te amo. Ah. Tu gatita de baile. Ah. Yo te la voy a creer. Track. Tomá. Al cuore. Al cuore. ¿Viste? Para no decir al hueso. Che. Se está complicando. Mirá cómo está la piantita de baile. Tengo los quilombo. Gisela. Un beso grande, bombón. Siempre ahí, fiel ahí. A comerla. Gisela Crilo. Como le gusta que le digan. La gatita de baile. ¿Qué le estás ahí? ¿Hay más mensajes? Sí. ¿Qué tenemos que parar acá? No, pará. ¿Qué mensaje ha habido un montón? Pero esta noche me... Hay perfecto. Ay. Eh, oiga, oiga. No, Álamos se ha venido hoy. Ah, está. Sí. Encontró la huevada que no puso, viste, todos los sonidos. La está mandando toda. La de este viernes y la anterior. Sí. Llevamos, vamos a llevar una hora de programa y hemos pelotudeado toda la primera hora. No. Cero contenido. ¿Cómo pelotudearon? Me hicieron una de las mejores notas que me han hecho en mi vida y voy a decir que... O sea, te tiro abajo porque acabas de decir que vino un pelotudo. No, viene la nota enseguida. No, me acabas de decir. ¿Qué nota? Viene la nota. La nota ya acaba de pasar. Yo con esto me estoy despidiendo. ¿Te vas? Me estoy yendo. Bueno. Ah, se va yendo a Manarue. Maga. Me estoy volviendo. Ya, Nero. Sí. Perdón la gente. Anda por la sombra. ¿Te vas ya a Manarue esta hora? Me estoy yendo, me estoy yendo. Qué lástima, puta. A mí me vamos a tomar un traguito en un macu. Ay, después se va a chupar. Y tampoco se va a quedar a escuchar el segmento de Noticias Lizard. El segmento de Noticias Lizard. Para opinar, me encantaría tu opinión. Compartí la noche con nosotros. Me quedo. Capaz que me convencí. Siempre me convencí de todo. Qué fácil que sea, compadre. Che, si siga contando quién nos acompaña esta noche, así arrancamos con el programa. Babel, también, que está ubicado en Hipólite y Rigoya en 1574. Ahí te atiende Fede Marcos. ¿Quién más, Capi? ¿En dónde? En Babel. En Babel. Fede, Marcos, Cato, Renzo, Chiqui... Y Yoso. Carolina, y Yoso. El Cato. El Cato, el Yoso. Qué grande la gente. Que no es el Cato, el Ninja Blanco. Ni el del Abispón Verde. Es otro Cato. Sí, señor. Nos acompaña Origen Natural en su único local de Avenida Quiroga. Y tenemos la orden de compra. Sí. Sí, pero Quiroga, ¿cuánto? Hay que llamarlo. 1.322. Que te atiende el gordito simpaticón. Ah. Y ya le decimos el gordito simpaticón a la cabida. Ale, escuchate. Le mandamos un beso sin conocerlo. Ya te voy a ir a conocer, Ale. Interesante. Mirá vos. Sí, y ahora con la que le clavaste gorditos simpaticón. Bueno, ¿ustedes? No, las ofertas que te va a dar. Sí. Olvidá. Olvidá. Tenemos la orden de... ¿Qué fue eso? No, Álamo está. Álamo. Es que se le rompió la play, entonces está con todos los sonidos. Él quiere tocar todos los botones. Todos los botones. Sí, hay un montón de mensajes. ¡Malero! Bueno, largue, Álamo. Hola, locos por la radio. Qué lindo escucharlos. Es mi primer viernes. Inaugurando mi oído con su programa. Qué lindo, qué lindo programa. Me gusta mucho la voz de la locutora, ¿eh? Qué linda voz. Muy agradable. Soy Carlos, me he dicho un tío peladito. Vaya a saber por qué será. Un abrazo y los felicito. Los felicito. Un lindo programa. Y si me convidaban una botinita de tequila, no me ofendería. Me olvidé mi documento. Dos ocho cuatro. Gracias. Gracias, Carlos, por estar en Locos por la radio. La gente de Malargue puede seguir participando, ya que tenemos que... Podemos enviar algún regalo acá con Juan Marco. Es verdad. Es verdad. Sigue participando. No ramos el flete, no ramos. Pero claro. Y ahí en el soñado me paran con la botella de tequila y me meten preso. No, porque si va cerrada. Escuchame. Dos seis cero cuatro treinta y tres cincuenta y siete veinticinco. Seguí participando en esta noche de Locos por la radio y los taxistas de esta ciudad de la furia. Tiene mensaje, porque está así como diciendo, sacámelo porque se me empiezan a atorar. ¿Me equivoco? Bueno. Hola, Locos por la radio. ¿Cómo están? Bueno, soy... Ponerle en dos a este. La otra vuelta llamé y no dije para qué premio quería. Ahora, bueno, ahora me quiero ganar algo que sea de sorpresa. Ya que la otra vuelta llamé y no tuve la oportunidad de ganar. Va, llamé no, mandé un mensaje y no tuve la oportunidad de ganar ni nada. Trabaja ahí con ustedes. La locura. ¿Qué locura? Sí, la locura. La locura. Y sí. Bueno, gracias por estar. Sí, siguen los mensajes. No podemos analizar que... El mejor amigo de Kit era Malcom. Cincuenta por ciento. Malcom. Está bien, pero el cincuenta por ciento de respuesta. Es como que yo... Preguntame, ¿cuánto es de dos más dos? Dos. ¿Cuánto es Fabio dos para dos? Dos. Más de tres, tres ochenta, casi cuatro por ahí. Sí, no se va. Estoy orientado, pero no. No se va la botella de tequila. ¿Vos sabés quién era el mejor amigo del Autofantástico? No lo puedo decir al aire. No, no, no. ¿Sabés quién? No, acá no podés participar porque estás acá. Salvo que salgas de la vuelta, mandés un audio y vemos... Un hombre que no existe. Exacto. Bien. Así de cierto. Más data. Que repita. No, igual... Que lo diga con ese truco. Orientado, muy bien. Alguien que no existe. Ahí está. Es vos, la... Ahí está. El tipo... Pistas, pistas. Vamos con las pistas. Sí, sí, dale, dale. Se llamaba Miguel Noche. Claro. El tipo se llamaba Miguel Noche. Y bueno, le tienen que hacer otra vida y lo agarra esta corporación que había hecho... Misteriosa. Misteriosa, que era como de espías así y resolvían crímenes y cosas. Y le cambian el nombre, simplemente, pero era como muy similar, no le cambian la cara. Era, era, era de... He visto, vi el piloto de... Era de Formosa, en realidad era de Formosa. De Formosa. Formoseño. Era Miguel Noche. Y lo llevan a... Pero no pegaba. Y no pegaba. No pegaba porque se lo llevan los yanquis para allá y bueno, ¿cómo le ponemos? Dijo. Chuc, chuc, chuc. Chuc, chuc, chuc. Largue mensaje, Álamo. Largue, largue, largue. Buenas noches, buenas noches. Soy Sandra, invitada por Fabio Pereira. Primera vez escuchándolos en Dial Radio. Así que espero ganarme alguno de los premios y aguantar hasta las 12 de la noche antes que me venza el sueño. Suerte para todos. Mi DNI 799. Se llamaba Caipete. Se llamaba Caipete. Ay, ay, ay. Así se llamaba. Bueno, creo que no, pero no importa. Se llamaba Caipete. Caipete. Vamos. Andás a las cosas a alguien en ese auto, ¿no? Yo les dije, les dije. Nombre de esta... Sandra. Sandra. Con el 799, anotada. Sí, señor. Sandra del Fabio. Sí, esta noche están llegando mensajes a morir. Fabio está cool, ¿eh? Bueno. Largue, amigo Álamo, largue, largue. Hola, buenas noches, muchachos. ¿Cómo les va? Habla Carlos. Con respecto a la consigna del auto fantástico, su mejor amigo era Michael. Si mal no recuerdo. Pero la puta madre. Beso a los tres. Michael, bueno. Michael. Bueno, a ver. Michael es. Es Michael. Es como decir. Dale. Terminen. Completen el nombre. Es como si Juan. Juan. Un hombre que no existe. ¿En qué departamento vivía el Chavo del 8? En el 8. No, 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 no. Vamos. En el 14 vivía el Chavo del 8. Pará, en el 14 vivía el Chavo del 8. Sí, pero nadie lo contestaba. Pero no estuve yo en esa consigna. No, no estaba, amigo. No, no estaba. Fue el viernes pasado. No, tuve unos kilómetros. Sí. No se va a olvidar. Noche de furia. No, no se va a olvidar. Bueno. Ché, escúchenme, sigan participando, se van los premios. Les recordamos que en general al vernos nos sintonizás en la 104.1 en más largo de si estás en la calle, en la 103.9 San Rafael, para toda la gente que está en la calle andando, en el auto, en los taxistas, 101.1. Y en el mundo, querido capitán, www.dialradio.tv Sí, señor. Saludos para Córdoba y para Madrid. Allá para Gabo. Y para Chile. Y para Chile, Marcos. Para Chile, para Fernando, allá en Madrid. Ah, te manda muchos saludos, Elena, y te agradece la nota. Che, la tenemos que llamar de vuelta, Elena, pronto. Yo creo que esta noche estará con nosotros o juega Boca. No. El viernes pasado fue la única vez que me dice, le digo, che, mamá, le cuento, qué raro que no me llamó. Me dice, igual, ¿qué querés? Y se jugó a Boca, después jugó a la selección. Y se hicieron las 12. No existí, Torezani. Pero alcanzó a ver la nota con Fernando Pérez. Sí, 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 le mandé el link del programa y vio. Abrazo grande para allá. Se emocionó, me dijo también. Qué lindo, qué lindo abrazo para allá, para Fer Pereira, para Gabo, para Estefan y para toda la gente, la gente de Capital que nos están siguiendo, las amigas de Venezuela que nos siguen todos los viernes también. Juan Pereira, que fue el que se ligó los desechos industriales. A Juan nos teníamos que contar. Está, mira, creo, creo que mi hermano en estos momentos está en el recetado de los Guns and Roses. Qué bien. Está elaborando ahí. Y un beso enorme a los oyentes que se están incorporando en este programa de Locos por la Radio que apuestan a esta locura, chicos. Sí. Le mandamos un beso enorme. Y bueno, seguimos con la consigna. Recuerden, audio al 264-33-57-25. Bien, está. Completito el nombre. Contanos un poquito de la gente de allá de la República de Alverde. ¿Quién nos oficia allá en la República de Alverde? Los capos quedaron. Sí, quedaron los capos. La guarida. La guarida. ¿Qué encontramos en la guarida? Ay, no, no sabés lo último. Bueno, pero es que ahora está, viste, la temperatura bastante cálida. Sí. Ahora tenemos la temperatura de 19 grados. 19 grados. 19 grados. Sí. Plantame cuatro cámaras, Álamo. No, la estaba llevando, algo tenía que pasar. Bueno, la guarida. Ay, unos chalequitos para perritos. Perritos, el collarcito, también, no solo eso, sino un platito. Ay, 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 cómo está ese perro. Hay escarpines para camaleones. No, le entregaron. Pantufla para víboras, no sabés lo que, completo, completo. No, no. Hasta también un estuchecito para cuando vos salís a pasear, llevas el juguetito del perro, la correa, el platito, espectacular. Cepillo de dientes. Cepillo de dientes. También cepillo de dientes. Antiojo negro. ¿En dónde está? Pichincha 1020, Barrio Alberdi, La Guarida. Sí, ahí te atiende Laura, Alejo, Tommy, cuando... Cuando tiene franco, tiene ganas. Así que ya saben, La Guarida, los mejores para tu mascota en La Guarida, ahí en Pichincha 1020. 1020, Barrio Unimed. Barrio Alberdi. Barrio Alberdi. No, me... Barrio Alberdi. Me traicionó. La gente de Sumimat. ¿Qué se conocía de Sumimat? Mirá, yo te lo voy a resumir así. Dale. Hay de todo. Sí. Abertura, accesorios, los tornillitos que se te salen, la gomita, cemento. Oye, estuve ahí. En Sumi. ¿Y compré algo? Sí. Que es del grupo Dicenza. Compré unas rueditas para las puertas. Bien. Porque se me han trabado. Bien. Porque si hay algo más largo es tierra y se me han trabado las puertitas. Y fui, compré una y el pibe me recomendó, revié, me atendieron. Me recomendaron unos rulemanes sellados. Al vacío. Al vacío. Una cosa... Como el café. No sé. Sumimat, ¿dónde nos encontramos? En... Y poi Terigoyen termina en 90, vamos. 2, 9, 9, 0. 2.990. Pegadito ahí al Automóvil Club, ahí en lo de Lucas. Porque con Sumimat... Cuida tu bolsillo. Suma. Suma y cuida tu bolsillo. Bueno, vos cuidalo y yo lo sumo. Bien. Mierda. Y sí. ¿Quién tiene mantelado? Bueno, se viene el primer chiste de la noche auspiciado por gráfica visual más largue y lo va a contar el señor Juan Marcos Ibáñez. Cortito. Al pie. Resulta que va un tipo a una entrevista de trabajo y le dice... ¿Qué conocimiento de Excel tiene? Dice... Mucho. Dice... Mucho. Hasta me sé la canción. Y le dice... ¿Cómo la canción? Y como Excel... ¿En qué lugar se enamoró de...? ¡Juanco, volvé! ¡Aplausos! Volvé, Juan. Dale. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Dale. Vamos. Tengo una de unas monjitas. Dale, dale. Resulta que... Seguro, ¿eh? Totalmente. Que venía la monjita que se mueren las tres monjitas. No me diga. Ah, este es muy bueno. Todo un ídolo, ¿eh? ¿Estás seguro que lo que... ...no nos va a decir... Para, 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 para. Todo un ídolo, ¿eh? Porque yo lo dejaría para otro momento. No tenés... Que no sean tres monjitas, que sean... No, qué sé yo. Ay, que la joda con tres monjitas. Y no podés cambiar de... ¿Pierde la gracia? Sí. ¿Primas? No, no. ¿Tres primas? Bueno, dale. Pongámosle que son primas. Ahí va. No, pero es que... Gracias por habernos escuchado. Es mucho más gracioso. Es que usted dígale como quiera, señor. Cae la primera persona, cae... ¿O eran cuatro? No me acuerdo si eran cuatro. No, va, 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 va. Sale, sale. Tres. Tres eran. Tres eran. Entonces, bueno, agarra y llega a San Pedro. La ficha de infras. Llega a San Pedro, la recibe a la primera señora esta. Y le dice, hija amiga, dice, cuéntame tus pecados, veré si te dejo entrar al reino de los cielos por toda la eternidad. Cámara. Y entonces agarra y dice, se pone colorada, así, viste, y dice, he pecado. Dice, con estas manos he tocado un pene. No. No, le dice San Pedro, eso no es tan grave. Dice, ve allá y mojate las manos con agua bendita y entra al reino de los cielos por toda la eternidad. Bueno, va la monjita, perdón, la señorita. Primer plano va la monjita. Se moja, sí. Se moja las manos, se lava las manos y entra al reino de los cielos por toda la eternidad. Cae la segunda. Le dice, bueno, hija amiga, cuéntame tus pecados. Y eran cuatro. Bueno, estamos viendo cómo es el cuento, Blanco. Ah, cambia la cantidad, cambia. Sí, cambia bastante, porque eran cuatro. Porque la segunda viene y le dice, hija amiga, cuéntame tus pecados y veré si te dejo entrar al reino de los cielos por toda la eternidad. Y entonces agarra, le dice, se pone colorada y le dice, en estos pechos, dice, he frotado un pene. Bueno, le dice, no es tan grave, le dice, ve, lávate ahí en agua bendita. Y entra al reino de los cielos por toda la eternidad. Bueno, llega la tercera. Ahí llega la tercera y le dice, bueno, hija amiga, cuéntame tus pecados. Cuéntame tus pecados y te veo. Padre, no me apures porque me pierdo. Claro. Tu pecado y veré si te dejo entrar al reino de los cielos por toda la eternidad. Y salta a la cuarta. Y dice, ni mierda, padre. Yo no me voy a andar haciendo bucha y puede que te se lave el culo. Gracias por escucharnos. Gracias, sí. Bueno, fue nuestro último programa. Dino, querido. Una alegría ver a los que nos hayan escuchado. Tanto remar. Tanto remar. ¿Llegamos de diciembre con esto o no? No, no. El mejor chiste. No, no. El que más me he reído. No, no. Dale, dale, dale. Pará, este es rápido, este es corto. Dale, cortale. Había un señor ciego en la playa y saca así de la mochila el inflable y empieza a inflar. Empieza a inflar, inflar, inflar. Y se acerca uno y se da cuenta que es ciego y le dice, señor, está inflando una muñeca, una muñeca inflable. Sí. Ahí del secto. Del sectoy. Del sectoy, dice. Y agarra el ciego y dice, uy, la puta, hace una semana me estoy culiando el patito. Señores, chau. Gracias por vos. Gracias por estar conectado. Que a varias personas le habrá sacado una sonrisa. Que nosotros nos van a sacar del aire. Pero están indignados como el taxista ese que llamaba. No, no es la forma. No es la forma. Si tiene seriedad, vaya otro programa. Álamo, largue mensaje que tenemos ahí pendiente. Dice que se pone mal usted. Hola, buenas noches. Soy Sunilda Romero. Mi número del documento es 915. Quiero participar con los auriculares. Muy lindo el programa. Lo veo a todos los viernes. Gracias, Sunilda. Eso, Suni. Suni, gracias por estar. Hola, buenas noches. A Locos por la Radio. Saludo a Fernando. A Fabio. A Cecilia, que me parece una extraordinaria locutora. A Marcelo, aunque esté ausente. También mi saludo. Y también para ese visitante que tienen desde Malargue. Es una pena que ese pobre chico, a pesar de haber mencionado cuatro apellidos, no tenga la madre. Porque escuché que era hijo de Juan José Ibáñez, creo. Yo no sé, pero lástima. Qué pena me da porque no ha dicho nada porque eso lo lleva muy dentro del alma. Muchos saludos para todos y especialmente para la gente de gráfica o visual Malargue. Mi nombre es Ángela y mis tres últimas cifras es el 988. ¡Gracias, Ángela, Delfina! Estás participando por la gift card de Sex Toy. Y acá es... Con grandes posibilidades de ganar. Por supuesto. Pero dijimos Juan, Marcos, Ibáñez, Juárez, Mira, Pericaz... Es su madre. No, los quilombos suyos lo agarren, no la arreglen en el aire. Es mi suegra, un beso grande, Kelita y Juanjo, que nos siguen todos los viernes. Y mamá, te quiero, mamá. Tenemos más mensajes. Vamos a sacar... Largue mensajes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ahí les mando un saludo grande a los cuatro. Estoy viendo a ver qué... A la final, qué nombre le puso. Si gráfica visual, gráfica Malargue o quedó con gráfica San Rafael. Bien, ¿qué termina esto? Preguntas para vos. ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? No sabemos. ¿Señor? Bueno, no, pero que responda. Siga, saque todo. No, no, sí, le vamos a seguir agregando nombres a medida que nos vamos yendo hacia el sur. El mejor amigo de Kit, el auto fantástico, es Michael Kint. Era un agente de una estación secreta que se convirtió en el amigo y compañero de la aventura del modelo que enviaría el propio Elon Musk. Vamos. Es el mejor amigo de Kit. Michael Kint. Eh, muchachos, pasen un buen tema de Credence. ¿Qué les parece un temita de Credence? Se van a fumar un puchichos y dejen un tema ahí de Credence. Sí, señor Alamo, anote Credence. Seguimos participando en el 2604-3357-25 aquí en Locos por la Radio. Está bien el nombre. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Yo lo quiero escuchar de vuelta. ¿Qué querés escuchar? ¿El audio? Sí. A ver. Yo tengo... Pido el bar. A ver. Sí, pida, pida el bar. A ver. Pasemos el... ¿El último este? No, el que... El que dijo el nombre. Recordemos también que lo veíamos por Canal 6. Ese. El mejor amigo de Kit, el auto fantástico, es Michael Kint. Era un agente de una estación secreta que se comentó el amigo. Está diciendo cómo se escribe. Modelo que enviaría el propio Elon Musk. Es el mejor amigo de Kit. ¿Y quién se escapó? Y si después le tiras el DNI, el nombre, te llevas la botella de Tequil. No, mirá que te pueden zarpar, ¿eh? Sí. Llega uno antes, fuiste tú. Tiranos rápido, tu DNI, el nombre, y sos el ganador de la botella de tequila. Pero esperamos eso. Seguimos con los mensajes, Álamo, que se nos van a mucho. No hay más. No hay más. Recuerden, 2604-30... Ah, sí, sí, perdón. A ver. Sigue llegando, sigue llegando. Che, la pocha. Sí, no hablé. Bueno, chicos, quería seguir con el audio. Y luz. Luz. Ah, sí. Que no escucharon lo que les quería decir. Claro. Bueno, que escuché que iban a festejar el cierre del programa. 2 de diciembre. Bueno, espero que estén pensando en hacer otro el próximo año. Sí, la verdad que los tres que lo hacían antes y esta chica que se ha integrado son excelentísimos. Qué bonita. Se ha moldado muy bien. Sí. Así que le tendrían que dar un lugarcito a ella el año que iniciar el otro programa. Ya lo tiene. Bueno, chiquito. No, para el año que viene. Y bueno, quiero participar. Dale. De cualquier premio. Sí, Lucy. Lucy. Y le deseo lo mejor. Y sé que el programa está bueno, bueno, bueno. Bueno, Lucy, gracias. Besotes. Te queremos un montón, Lucy. Gracias, Lucy, por estar siempre. Siempre. Invitada a la fiesta. Invitada a la fiesta, Lucy. Ya sabés, te vamos a mandar la tarjeta. Y te vamos a llamar bien y todo. Invitada a la fiesta. Michael Knight. Michael Knight. Ese es el nombre. Ese es. Michael Knight. Michael Knight. Claro, porque no se escribe, se escribe como un nick. Un nick. Bueno, es que... Caballero. Señores, se va la botella de tequila, se va la orden de compra, se van los auriculares y celulares de San Rafael, la orden de compra de Sumimat y la orden de compra de origen natural. Y gráfica visual más largo. No tiene un par de tazas para regalarle a la gente de más largo. Estamos preparando, en realidad, podíamos sortear, pero hay muchos sorteos en este programa. Sí. Es un programa que nadie quiso nunca más que tuviera más auspiciantes. Bien. Por el amor de Dios. De algo tenemos que vivir. Entonces ahora vamos a preparar algo para la fiesta del 2 de diciembre, para que haya, para que la gente... Anote. No, no, yo tengo todo. No quiero, no... No va a ser por sorteo. Para las noches, chicos, lo estoy escuchando. Buen programa. Saludos a todos. Saludos ahí a Fabio, a Ceci, a Fer, a Cielo y ahí a Juan Marco. Realmente muy creativo el nombre gráfico de San Margaro y me ha llegado hasta las lágrimas. Sí. Sí. Hola, sí. Buenas noches. La historia de los orígenes. Quería, a ver si pueden sortear algún premio de Farmacia Florida, alguna cosa así. Porque necesito algo para este problema que tengo en la voz. Y preguntarle si está en el turno porque tengo un problemita con la hemorroide. Gracias, Radio Ollantv. Ay, sí. Acercate a Farmacia Florida, Hipólito Yrigoyen, 288. O si no, también podés mandar o llamar por teléfono. Mandar también un mensaje al 264-20-3357 y vas a quedar... Ahí tenés para la voz, perfume. Por si no se te para, le pedís un Viagra. Sí. Todo. Todo. Para los hemorroides, cremita. Todo. En Farmacia Florida, ahí al lado del Roma, Hipólito Yrigoyen... Sí, 288. 288, la mejor farmacia de San Rafael. Atienden PAM y todas las obras sociales. Locura la farmacia, de verdad. Full, full. Y los chicos, muy, muy piolas. Señores, ¿seguimos con mensajes o nos vamos a ir al tema de... Bueno, ahí escuché mi mensaje y, bueno, es Michael Knight. Michael Knight. Eso es. Es Michael Knight. 503. ¿Quién es ese muchacho? Con Miguelito Noche, como dice. No, pero es Michael Knight. Lucas, con el 500... No, ¿quién es ese ganador? Para, para, volveme a Michael Knight. Porque esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Uy, ahora... A nombre y... Buenas noches. Se va a armar uno, ¿no? Que me lo gané. No, bueno. No, no. ¿Cómo, cómo? Largue. Álamo. Muchachos. ¿Cómo les va? Hablé acá Carlos. Con respecto a la consigna del auto fantástico, su mejor amigo era Michael. Si mal no recuerdo. Beso a los tres. Ese lo pasó. Ese es el mensaje. Bueno, ahí escuché mi mensaje y, bueno, es Michael Knight. Michael Knight, señor. Bien. Soy Carlos del 513. Carlos del 513. Sí se le vó la botella. Ese fue el que ganó porque lo dijo como corresponde de completo y corrido. No era tan difícil, papo, ¿eh? Carlitos, 513. Mañana pasás por Orujo. Bernardo de Ligoyen, 130. Va a estar Federico. Va a estar Elvio de Locos por la Radio. Le pasamos ahí. Tenés un tequila. O, Chitlok. También pueden cambiar el equivalente en plata. Si no les gusta el tequila, se puede negociar el precio del tequila. Fuerte el aplauso para Carlos que cumplió con la consigna. El único. Ni que lo hubieran guiado. Se hañado. Carlos con el 513. ¿Tequila es para vos? Che, álamos. Eh, locos por la radio de la 10 y media que le vengo diciendo que es Michael Knight. Ah, ¿quién es? No me digas. Qué bravo. Ahora todos lo saben. Ahora, eran todos. Es como el chavo y lo chas. Estirando para que alguien respondiera y... Eh, locos por la radio de la 10 y media que le vengo diciendo que es Michael Knight. Señores, nos acompaña la gente. Qué bravo. Nos acompaña la gente de Jeremías Celulares, Comandante, Sala 126. Donde inició Gráfica Malargue. Sí, señor. Gráfica. Siempre se lo cuento a Jeremías, le cuento ahí. Así que, bueno, tenemos esa charla. Gráfica visual la arrancó en Comandante, Sala 126. Hoy, actual local de Jeremías Celulares. Es exitoso el Malargue, por ende, sabe que es el local garantizado. Sí, señor. Sí. Ahí lo de Jeremías. No, muy buena gente los que alquilan ahí. Sí. Muy, muy buena gente los que alquilan el local de Jeremías. La gente, no sé, de Rumania, o no sé, después que Jeremías... Hablan raro. Hablan raro, así, pero muy buena gente. Jeremías Celulares, se te rompe el celu, el equipo de Jeremías que tiene todos los accesorios para tu celu, tu tablet, todo lo conseguís ahí en lo de Jeremías, Comandante, Sala 126. Y un equipo espectacular de técnicos. ¿Querés el mejor lugar con garantía? Si Jeremías Celulares, Comandante, Sala 126. Escuchame, vos que andás por la zona. Cuente. Si se me rompe, quiero un asiento gamer. Sí. Me doy el espalda, se me rompe la play, quiero actualizar. ¿Dónde puedo ir? Net Game. En Olascuaga 20, Capi, acercate ahí. Olascuaga 21, negra. 21, cierto, que era 21. No, pero vas hasta el 20 y cruzás, le ves al toque, te das vuelta así, no la ves, mira para enfrente, ah, enfrente. En el 20 no venden nada. Claro. Sí, Comandante, Sala, perdón, me quedé con Jeremías. Olascuaga 21. La gente de Net Game, Rolly. Ahí, chicos, a ver, sobre todo la honestidad de los chicos, ¿eh? Podés cambiar, arreglar tu cómpus, tu notebook, te saca y no da Rolly. Nada de eso ni nada de eso, no, 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 te van con la justa, te dicen, acá se rompió tal cosa, listo. Exactamente. Che, gente, 2604-3357-25, sigan mandando mensajes, mientras tanto nos vamos a ir con el tema de Credence, que ya lo tiene en punta, Álamos, señor. Está, que se sale la vaina, por... Te recordamos el WhatsApp, 2604-3357-25, seguimos esta noche especial con este invitado especial que tenemos, y se viene, negra, querida, se viene el segmento nuevo de este programa titulado... Pará, pará, pará. Noticias. Ya que tenemos invitado, lo vamos a estrujar un poco. Dale. Que trabaje, ¿eh? Sí, olvida. Creo que haga la presentación de este nuevo segmento. Vamos. Con esa voz que hizo... Sí, la voz impostada, sí, porque... Exacto. En realidad yo hablo así normalmente y... Y nada, que me... Dijo el Capitán Pirata con voces. Bueno, a ver... Presente. Mirá, te han hecho un primer plano, ¿eh? Está saliendo en el sur de la provincia. Hoy, en Locos por la Radio, un nuevo segmento, noticias bizarras. ¿Qué vas a preguntarte? ¿Estás chequeado? ¿Es real? ¿Estás chequeado? Claro, faltaría... Se viene, negra, querida. Cuente. Bueno, miren lo que traigo es terrible. Póngamela en cámara, negra. Quiero sus opiniones, por supuesto, y la de los oyentes también. Por supuesto. Cuatro cámaras. El Maratón Internacional de la Ciudad de México 2022 terminó con varios y nuevos récords de tiempo, pero también con un momento polémico, luego de que un individuo vertiera alcohol sobre varias bebidas enérgicas de los competidores. Ron, a vasos que contenía líquido hidratante. Un crack. Que después fue ingerido por los corredores. Un crack. Lo quiero en mi equipo. Lo quiero en mi equipo. Hay videos, hay videos. Buscame el número de teléfono de ese muchacho y tráemelo a mi equipo. Es titular, titular. Sí, señor. Cuente, Cecilia. ¿Qué otra tenemos para... Otra que tengo acá. El hospital Vidasao busca al dueño de una pierna amputada para que se haga cargo de ella. De no hacerlo, se enfrentará a una multa de hasta 500 euros. Así que, señor, por favor, vaya a buscar su pierna. Yo pensé que iba a ser una gamba la multa, pero... ¿Cuál es el hospital? La multa es una gamba. Una gamba. ¿Cuál es el hospital, Cecil? Es el hospital Vidasao. ¿Vidasao de dónde? Vidasao. ¿De Brasil? ¿Cómo es que te venía a buscar la pierna? Claro, te aputa la pierna. O sea, mira, mira... Para mí el chabón tenía la... Re grande. No. La pierna. Y dijo, no, ya está. Me sobra. Me sobra. ¿Para qué la quiero? Claro, van, te cortan la gamba y te dicen, toma, te la llevas. Te la envuelve. Llévate esto que no sirve para nada. Abajo el brazo. Así, en hielito, te la darán. Y en Brasil tenés... Metela en sal y manzó. No, la tienen que ver en una... ¿Cómo se llama? Una conservadora. Conservadora. Está cedo cuadras, ya se pudrió eso. Un uno, el horrocito. Pero ¿cómo se fue? No, pará. No dice ahí, ¿cómo se fue el tipo? Como jugando a la rayuela. No lo sabemos. No, no. Como jugando a la rayuela. Porque tenía una sola gamba y se fue. Claro. No sé, la dejó. Se la dejó. ¿Qué otra noticia? ¿Quedan noticias para esta noche o no? Sí, tengo otra más. Vamos. Una mujer de 91 años estuvo embarazada por más de 60 años, pero no se había dado cuenta. Se trata de Estela Meléndez, ciudadana de La Boca, Chile, quien al someterse a un estudio de rayos X, tras una caída, descubrió que su panza poseía un feto calcificado. Me está jodido. Yo la vi, esa noticia la vi, me dejó impactado. No lo podía creer y tenía fotos. Hay fotos. Hay fotos. ¿Andás con un baby 60 años en la pancita? Sí. Ni los canguros llevan tanto tiempo en la panza. Sí. Ni los elefantes. Sí, noticias. Y aparte, en una caída. En una caída que... Blanco no, está chequeado eso. Está chequeado, señor Blanco. No, sí, está chequeado. Tenía un fósil ahí adentro. Está chequeado. Era un fósil. Esto no es periodismo amarillo, ¿no? Bien, vamos. Son noticias bizarras. Bizarras. ¿Tenemos alguna más para esta noche? Por el momento no. Señores, se viene este espacio... Yo tengo una noticia bizarra. Cuente. Y real, porque la vi. Dale, dale. Estaba jugando un torneo. Sí. Y en un lugar donde la pileta se había... Era una colonia que había cuatro días, ya se había dejado funcionar la colonia. Y vamos nosotros ahí. Y un muchacho, Quiroga de apellido... Sí. Hacía un calor de cagarse en Rafaela. Bien. Y dice, vamos a tirarnos, pero no se puede. Pero vamos a tirarnos igual. Pero no se puede. Y vamos a tirarnos. Y se tiró. Salió, que parecía el hombre musgo. Viste que, claro, no le tiraban cloro hacía cuatro días. Se tiró el negro, tenía trampolín. Salió verde, compadre. ¿Qué pasó? Y con un olorcito importante. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque estaba podri del agua. Ah, bien y bueno. Cuatro días que no le echaban producto. Hasta el año que viene y el compadre se tiró. Ya me tiré igual, ya me tiré igual, ahí tenés. Salió, parecía musman. Señores, se viene este espacio creado por nuestro compañero de programa, el señor Marcelo. Dos segmentos, se da más. La última, la última noticia de Fabio fue arruinando segmentos. Fue real. Fue real. Vos que no lo aliste, boludo. No estabas al lado. Tenía al lado, él parece. Se viene, a pedido del público, el espacio Alma Vieja. Tan querida por mí. Señores, bueno. Por mí. Sí. Se viene Alma Vieja, espacio creado por el señor Marcelo Telón Jiménez. Y vamos a analizar a un gran cantautor, cantante. No sé si fuera cantautor o cantante. Pasó en material, no lo puedo nombrar. No, yo en esa cosa no me meto. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Está lotiendo, tiene ahí. ¿Lo encontró? ¿Lo encontró el señor? Bueno. Habrá notado que nuestros encuentros... Tequila, le recordamos a los oyentes que se lo lleva Carlos con el 513. Carlos, Bernardo de Goya en 130. Bede mañana sábado o el lunes, porque si no se enquiloma la semana y vence en la... Exactamente. ¿Puede retirarlo mañana sábado o lunes? No, la semana anterior se enquiloma. No. Sábado. ¿Se van los auriculares de Semana de San Rafael? Yo necesito unos auriculares ahora. Bueno, ahí te da una dirección, te dan barato. Después las 12. Codecruz 29 y los otros locales. Gracias, Ángeles, por acompañarnos en este programa desde el principio también. Es como el detrás de escena. Sí, señor, ahí está Angie trabajando firmemente. ¿Tenemos comunicación? No tenemos comunicación. ¿Se nos terminó el crédito, Áramo? No, no, no. Se fue a dormir. Enviame de vuelta el teléfono porque no lo puedo sacar de mi WhatsApp. Bueno, ¿tenemos mensajes? No. Tampoco tenemos mensajes. A ver, pará. Apagamos la luz y nos vamos. No, no, aguantá un toque. Aguanten, aguanten que tiene 10 euros. No puede, va, va. No puede con todo. Buenas noches. Gracias. Y recién llamé, pero no me han dicho que están en turno en la farmacia Florida, porque me vine, vivo en Ramacaida yo, y me han venido hasta acá de la farmacia Florida porque tengo un manel de culo que se caga y no consigo ninguna farmacia en turno. Ustedes dijeron recién que conseguía todo acá, pero está cerrada la farmacia Florida. ¿A dónde puedo conseguir, Fenano, o Fabio, o la Cecilia que me diga? A ver, ¿dónde puedo conseguir? Gracias. Por lo pronto unos dientes potizos, compadre. Y me digan sin modo, si no, que no me pueden decir nada, quiero participar con la botella de tequila, por lo menos me he hecho tequila ahí. Me he hecho tequila en vez, así me calma. Me hago mejor ni bajando con tequila. Gracias. Bien. Ah, ah, eh, eh, Anselmo, 875. Anselmo, gracias por estar con nosotros. Bueno, Ceci, contame un poquito, vamos a regalar. No, 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 no. Bueno, recordemos. Estamos perdiendo el libro. También, los mejores eventos, las mejores comidas, los mejores shows, también los encontrás en Ritual, Sarmiento y Ameguino, Sumimat y Poli Terigoya en 2.990. Hola, hola, hola. Sí, buenas noches, querido telón. Hola, chico, buenas noches. ¿Qué tal, Marcelito, cómo estás? Somos nosotros, ¿no nos reconoces? ¿No nos estás viendo? Hola, chico, ¿cómo les va? Bien, Marcelo, queríamos estar esta noche un ratito con vos, a ver cómo estabas. Hola, telón. Se saluda Juan Marcos, que quería ganarte un programa. Hola, hola, chico, lo estaba escuchando, lo estaba mirando lindo, muy lindo el programa, ¿eh? Hola, Marce. Hola, Sechu. Acá estoy cuidándote la sillita, che. Te estás arruchando, che. Ojo, ojo, ojo. Te estoy cuidando la silla. Te fuiste, telón. Sí, la Sechu, la Sechu me cuidó, me cuidó la silla. ¿Cómo anda mi amigo Marcelo Álamo también, que me estaba extrañando también cuando arrancó? Sí, no, no, no iba a arrancar sin vos, amigo. Está perfecto, está perfecto. Pero no, ahí va, está en unas manos Álamo, ¿eh? Bueno, dale. Sí, bueno. Álamo, abre cerro, abre cerro mañana. Mañana, sí, ¿cómo que no? Buenísimo. Bueno, che, Marcelo, escúchame, esperemos que comas rico el asado, que seguramente estás participando en este momento, y el viernes que viene, esperamos acá que estés al pie del cañón. No viene el padre. Sí, ahí está, ahí estaremos. Ahí, escuché que habló el estrenador también, ya estaba acá en San Rafaelpa, aparentemente. Sí. Recién pasó acá por el barrio del Verde y andaba comprando un salame, una cosa así. Sí. Y después escuché que había llamado a la radio, así que seguramente estará por ahí también el viernes que vi. Genial, sí, porque ya tendría que venir. Che, te mandamos un fuerte abrazo, saludo de toda la mesa acá, querido. Chao, Marcelo. Un fuerte abrazo para todos ahí, muy buen programa, bueno, y que tengamos un buen fin de semana, ¿eh? Dale. Gracias, querido. Te queremos un montón, salió Alma Vieja, querido Telón, salió Alma Vieja. Sí, sí, me encantó, me encantó el del tema, se tienen que despedir con el tema que pusieron, vio que Daniel Magal ahí, que cantaba Marcelo Álamo, que busque, hechicera de Daniel Magal y con eso. No, gracias Telón, gracias por participar, gracias. Cortalo, cortalo, se cortó, se escucha, no se escucha, se cortó. Se cortó, se cortó. Qué lástima que no pudo seguir Marcelo con sus temas tan... Dos, seis, cero, cuatro, treinta y tres, cincuenta y siete, veinticinco, últimos minutos para llevarte. La orden de compra de Origen Natural, único local en la avenida Quiroga, mil trescientos veintidós, donde te atiende, ¿quién? En Origen Natural, ¿quién te atiende? Ale Ramos. Ale Ramos. Ahora es Ale Ramos. Ahora es Ale Ramos. Ahora es Ale Ramos. ¿Y sí? Qué bravo. Se viene la orden de compra, ché. Eh, loco, por la radio de las diez y media que le vengo diciendo que es Mike Connard. Todavía está ahí. Dele algo a ese muchacho, por el amor de Dios. Sí, sí, que se lleve un premio. Que se lleve un premio. ¿Quién es este pibe? Dale de Sumimata, así labura. Dale. A ver si lo va a buscar. Una orden de compra de Sumimata. Sí, señor, te acabas de ganar. Decirnos, ¿cómo es el DNI del puchecho este? Ciento cuarenta y siete. ¿Y el nombre? Manolo. Y yo se fía. Manolo, te acabas de ganar una orden de compra por mil quinientos pesos en Sumimata. Que está en Impolite Ligoyen, dos mil nueve, noventa. No, pero mal con nadie. Bueno, bueno, no fue el tequila, pero son dos bolsas de cemento. Bueno, nos queda. Dale. Auriculares. Sí, señora. La orden de compra por mil pesos de origen natural. Sí, señora. Y la gift card que no salió la semana pasada. No. Acumula. De secto. ¿Acumula? Sí, vos no has participado nunca por secto. Contame. Yo me la tendría que llevar directamente. Probar y después contar. Pero ¿qué querés probar? Todo. A lo Julián. La vida hay que probar todo. ¿Qué te gustaría probar? Contanos, Juan Marcos, ¿qué te gustaría probar de sex toys? Arranquemos, qué sé yo, un torito, una crema, un gel. Sí, un ojel, un ojel. Un ojel. Un ojel. Un ojel. Para hacer masaje. No, eso no es para hacer masaje. El gel va para el pelo. Y este me presentaba como... No, 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 no. El gel va al pelo o abajo. El lubricador, digamos. El aceite. Díganlo así. El aceite. Para eso es lubricador. ¿El qué? ¿Te gustaría que te lubricen? ¿O te gustaría lubricar? ¿Los lubricadores saborizados? Claro. Frutillas, chocolate, manzana, coco. No sé de qué gusto te gustan. Dios, sos de lo cítrico, más de lo... Del champán. No he probado, ese es el problema. No me llevo la orden de compra. ¿Qué hay que...? ¿Cuál es la consigna? No, hay consigna. ¿Cuál vendría a ser la consigna? No, pero... Mal con nadie. De la día y media, de la noche que vengo diciendo... Los que están en el estudio no... Por el amor de... Ah, no. No participamos. Bueno, el agente de Malargue, que quiera participar... ¿Sabes qué? Voy a ir y voy a comprar, porque vos participás y voy a comprar. Bien, pero ¿qué vas a comprar? ¿Qué comprarías? Ahí voy a pedir la... La carta. El catálogo. No me dais la carta. Eh, loco, por la radio de las diez y media que le vengo diciendo que es Michael Knight. Faltó el mierda, carajo. Bien, vamos. ¡Va! Che, ¿tenemos más mensajes? Sí. Bueno, largue. Buenas noches. Hola, gente linda. Hola, Elena. Fernando, muchísimas gracias por el video que hiciste en Madrid con mi hijo. Te comento lo mismo que hizo recién Fabio, que me emocioné mucho, a pesar de que pronto lo voy a poder abrazar. Muy lindo el programa y me encanta Cecilia. Les mando un cariño a todos. Hola, ma, estoy acá, yo también. Y también a la ausente. ¿Me podés...? Soy Elena. Besos, chicos. Besos, Elena. Elenita, de allá, Capital Federal. Hola, ma, yo también. Hola, ma, estoy bien, a mí tampoco me saludó. Es mi vieja. Hace 51 años que me viejo. Te amo. Elenita, gracias por seguir estando siempre con nosotros. Tengo que mandar un saludo a Mendoza, que también siempre nos escuchan, a Claudia, a Noelia, a Oscar y a Fini. Un beso enorme para la gente de Mendoza, Capital. Che, ¿alguien sabe lo de José Carlos López? Sí. Tengo una foto. Cuente. Una foto que ya está en Moscú. ¡Va! Me mandó una foto en la mesa de Moscú y nos está esperando. Ya tenemos el pedido. Acá la voy a mostrar. Ahí. Acá en la mesa. Dice. ¡Qué gran! Yo le voy a contar una cosa que ustedes no saben, Ceci. A ver, contala. Les voy a decir quién es la fans número uno indiscutible del señor José Carlos López. ¡Ay, ay, ay! Mi mamá. Marta. Fan total del señor José Carlos López cuando lo conoció en una noche, en una oportunidad, en una reunión. Parecía que había visto a... ¡A Messi! ¡A Messi! ¡A Messi! Foto. Está el señor José Carlos López, quien no me va a dejar mentir. Hablaba con José Carlos López, era estar hablando con el Papa, Brad Pitt, Messi, Maradona. Todo junto. No, no. Martita cumplió su sueño de conocer a José Carlos López. Se sabe López que es verdad. Señores, tenemos mensajes, últimos mensajes. No tenemos mensajes. ¿Qué pasó con el 2604-33-57-25? Estuvo a full, ¿eh? Ahí viene, mirá. Ahí se va. Y bueno, nos desviamos del tema, nos desviamos del tema. Ya volvemos del tema. Ya volvemos del tema. Gente linda, muchísimas gracias por el premio. Abrazo grande a los tres. Muchas gracias. Carlos fue por la voz 513. Bien, Carlos. Se llevó el tequila. Bueno. Entonces, está claro lo de la... Sí, pero volvamos. Me gustó. Pará, ¿cómo se llama la dueña de... ¿De quién? De el... Sí, Cecilia y Dante. Cecilia y Dante. Y voy y le pedí consejos a ellos y... No, no, no. Pero bueno, está bien. Pero uno no va en blanco. Maga, escucha bien, ¿eh? Uno va en blanco. Se está poniendo nervioso, Maga. Es que este tema a mí me pone mal. ¿Te incomoda? No me incomoda. ¿Pero por qué te pone mal? ¿Por qué tengo que estar... Primero, si vas a hablar, es con el micrófono cerquito. Son cosas privadas. Perdón, disculpen. ¿Usted te...? Es una pregunta. ¿Por qué? ¿Pero da vergüenza. Porque yo fui a colegio cura. Sí. Yo fui a colegio cura. Yo también. Yo también. Fui 12 años colegio de los salesianos. ¿Vas a salir y me decían... Yo le hago una pregunta, por ejemplo. Si me miraba a lo cura y me decían, me decían, te vas a salir pelito en la mano. No hagas eso. No importa. Yo le voy a contar una cosa. Yo, por ejemplo, soy un asido comprador. O sea, un sexopata. No. No, no. Vos... Pero... Dejé el hola. Vos... Dejé el hola. A ver. Vos no vas a ir a donde... Se me cayó otra vez el pendorchito de... Venías invicto. Venía invicto. Era el primer programa que no se le cayó y hoy se le fue. Es que no se queda quieto. No se queda quieto. Me está retando Cecilia. No, pero... Me quiere poner como... El pendorchito este es desde el primer programa. Dale, ponelo, ponelo ahí y va. Dale, a ver. No, me está... Sexopata. ¿Qué me dijiste que era? ¿Qué? No sé. ¿Qué pasó ahí? Que no vas a ir al cielo. No. Eso seguramente que no. ¿Quién va a ir al cielo? Yo, a mí me gusta investigar... Los chicos de, por ejemplo, de Sectoy tienen de todo tipo de productos. Desde lubricantes, con todos los sabores, como contabas, Cési. Frutilla, chocolate, rum... Banan split. Banan split. No, pistacho. Pedí el voucher, no me lo querés dar. Escuchame. Te digo, voy a ir y me decís, no, no vayás porque tenés que ir con algo ya planificado. ¿Por qué vas a ir con algo planificado? Vas a lo nuevo, tienen un abanico. También hay abanicos. Entrar al Instagram, entras al Instagram de Sectoy, podés entrar a su Instagram y no solamente publican todo lo que venden, sino también te aconsejan y te van describiendo cada producto. A eso quería llegar. A eso quería llegar. Entrás a su Instagram y ahí... Que no es cuestión de ganarse esto acá, es fácil. No, por supuesto. Es muy fácil ganarse un voucher. El tema es de pulsarlo. Hay que ir, hay que comprar. Hay que ir, averiguar, comprar, cómo te vas a sentir. Oh, cómo se va a sentir tu pareja. ¿Con qué te se compró? Oh, con qué se se compró tu lugar. Ay, pero tantas preguntas. Todo. A mí me encantaría que si mi pareja... Todo, Cecilia, te responde todo. Bácame el cura. Bácame el cura. Bácame el cura. Bordío. Bácame el cura de él. A mí me gustaría que si mi pareja se gana una orden de compra de... Comparta con vos y te diga... No. No, que te sorprenda. Exacto. Bien. Cero. Yo si me gano una orden de compra que sea de la hamburguesa. Son como diferentes corrientes dentro de esto de la sexualidad. Y para completarlo, que lo que lleva lo ponga abajo de la almohada. ¿Por qué dijiste lo que lleva? Ah, muy buena esa. ¿Por qué? Lo que lleva, que se puede hacer un... No, lo que lleva, no sé. Claro. Y si es grande... Lo ponga abajo de la almohada. Con las dos almohadas. Que ponga las dos almohadas. Qué cortado. Escuchame, Ceci. ¿Nos quedan? Capitán. Sí. Chicos, son menos. Se pasaron dos horas. Tengo más hambre que el chavo del ocho viviendo en el catorce. Quedan dos regalos. Señores, mensajes. Tenemos a la moto. Está durmiendo. No te toques. No te toques. Vamos, loco, por las radios. Qué lindo programa el día de hoy. Que la pasen bien. Nos mando buenas noches. Y que tengan buen fin de semana. Y nos vemos el viernes que viene. Genios totales. Lucas de 520. Vamos, Lucas. Ese ganó, Lucas. No, Lucas dos veces salió. Bien, Lucas. Gracias por estar ahí. Y mandó fotos. Mandó fotos, por eso lo sé. Sí, señor. Se viene la fiesta de Locos por la radio. La semana que viene te estamos contando novedades. Son los últimos seis programas que pasan muy rápido. Sí. 18, la sangre. Sí, señor. Cuente. Ah, no sé. Ah, porque me toca botoncita. Ahora viene. Vale. ¿Te dijo que no? No, no, no. No viene. Ahora sí, ahora en serio. Últimos cinco minutos de Locos por la radio. Agradecerles a todos. A la gente de Malargue. Allá en la 103.9. General Alvear 104.1. San Rafael 101.1. Y en el mundo, Cecilia, estamos en www.dialradio.tv. Qué grande. Blanco cada día está. Bien, bien, sí. Sí, agradecerle a Juan Marcos también, que ha estado con nosotros. No, de nada. Gracias a ustedes. Muy divertida. Muy divertida la visita. Muy divertida. Nos faltó el ferné. Y la otra vez, viste, que arrancamos con un vasito, una botella en el segundo programa. Y dijimos, bueno, vamos a suspender porque... Se complica. Después seguimos a Moscú y ya llegamos baleados. Para la próxima traemos el de la carrera. Sí. Oh. Que le veí, traemos bebidas energizantes, que el chabón no. Vamos a la... Las nutras. Ah, ya se prendía el vago. Nos va a una maratón. El vago ya se prendía. El próximo vamos a hacer algo o cual cosa. Seguimos así. Vamos a entrar a una cancha de polo para hacer el programa. No, voy a... El próximo mandó audio. Sí, Álamo, ¿cómo la estás pasando? Bien. Perfecto, me encantó. La has pasado bien. Sí. Mañana estás en Cerro. Mañana sí en Cerro. ¿Querés que venga alguno de nosotros a acompañarte mañana? Sí, bienvenido. Mañana está Cecilia con vos acá. ¿A partir de qué hora? De las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. 21 y 30. Me gustó la cara. Cecilia Blanco mañana en Cerro, señores. A todos sus seguidores. A todos sus seguidores. En exclusivo, era una primicia que bueno... Una pregunta está, Ceci, ¿cuántos seguidores subiste desde que empezaste el programa Loco por la Radio? 793 o 94, Jovan. Él se va a los cálculos. Voy a marcar las redes. No manejo las redes, pero voy viendo. Pero está. Acercate. Acercate las redes porque es pecador. Es el ojo oculto de redes. Pero... 794 y medio oyente. Qué gran. Por un enano. Sí. A la mitad. Sordo, donate. Lo vuelvo a repetir. Ustedes ya lo tienen, y el señor Alamo también presente. Seguimos siendo los viernes a la noche en FM y en streaming el programa más escuchado del sur de la provincia. Dino, sacala. Y todo empezó como una joda. Hola. Dino. Reboludo. Y lo escuchaba y decía, Ceci, ¿hacemos un programa de radio? Ceci, ¿ya viste? Y se agarraron un pedo una noche. Oiga. Terminaron saliendo al aire. ¿Y vos ni? ¿Y vos ni? No, yo estuve esa noche que empezaron... Ceci, ¿hacemos un programa de radio? Sí, señor. Vos fuiste testigo a veces. Yo voy a decir una frase de acá del señor... Álamo. El señor Álamo dijo una vez, dijo, yo pensé que estos eran tres tipos con guita que querían poner plata para hacer un programa. No, 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 no fue el señor Álamo. ¿Quién fue? No, no podemos decir. No podemos... Ah, no se puede decir. No, no se puede decir. Pero ese es un genio, un visionario. Debe serlo, debe serlo. No, pero el señor Álamo no, desde primera hora acompañó... Tres... Tres... Tres potentados, dijo, ¿no? Sí, que vengan a poner plata. Y llegamos. 78 oficiantes. Yo como oficiante te lo digo. Me hubiera gustado ser mosca en ese momento. El primero, o sea, hoy es 30, hoy es 30, ya en 6 minutos... Tiene que estar cobrando. Y mensaje. Che, vos sabés que le tengo que... ¿Te pagó la cuotita? ¿Te pagó la cuota? ¿No me pasó? No, no. ¿Qué ve? O sea, se te juntan dos, ¿eh? No, pará. Se te juntan septiembre. Pero pará, no es que no la he pagado, es que no me ha cobrado. No, no, porque él siempre me manda mensajes y estuvo. No, no, no. Él estaba de viaje, era el encargado... Ay, cómo se ve. Era el encargado... Esto es un team, papu. Esto es un team. Cecilia está encargada de lo que es producción, notas... ¿Y cómo cambió el programa, Che? Recién le decía... ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió? ¿Cómo levantó? ¿Qué producción en este programa? Sí, señor. ¿Y la que tenía Montes? Olvídate. El gitano... No, me olvidó el gitano. ¿Qué fue el gitano? Yo que estoy... Se mandó una mexicanada a hacer en la primera, en la segundo programa. Se mandó una mexicanada y le dijo... No, mirá. En Malargue se la mandó, yo creo. En Malargue, en Malargue, en la fiesta de la nieve. Jodemos. Se derrapó. Se derrapó. Sí, señores. Yo me volví a lo vivir tirado, abrazado a un árbol, todo lleno de nieve. Le volví y dije, no, basta. No, basta. Este pide no va. ¿Vos decís que si vuelvo yo para Malargue me lo encuentro? Está tirado ahí. No sé si respiraba. Pero nadie lo levanta. Nadie lo levanta. Del reloj, del lado del reloj. Del lado del reloj, ahí. Che, señores, nos estamos yendo. Muchas gracias, muchas gracias. Nos volvemos a ver el viernes que viene. Gracias a vos, Bronin. Están quedando premios, che. La gift card. Sí, queda premio. Solamente se ha entregado el tequila con Carlos, con el 513. Manolo, con la orden de compra de Sumimat. Y quedamos ahí. No, vamos a regalar los dos auriculares. Bueno, Karina con el 762 quería los auriculares. Y también va los auriculares para... ¿Quién? Con el 934. Fuerte el aplauso. Álamo, está atento. Sí, largan los aplausos. Vienen. ¡Pá! Yo nunca le conté ese voto. Le doy aplausos. Lo hacíamos manual. No se llama así, claro. Se fueron los dos auriculares entonces para... Se fueron para Karina con el 762 y Vero con el 934. Interesante. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿qué más nos queda por regalar? Orden de compra de Origen Natural. Origen Natural para Carlos con el 284. Hoy fue noche de Carlos, ¿eh? Porque Carlos con el 513 fue el tequila. Que contestó la consigna. Pero perdón. Hola, Juan Carlos. Carlos no se llevó la orden de Sumimat. No. Manolo. 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 Entonces hemos regalado todo. Tuito. Y nos quedaría... Y los perritos. La mascota. Nos quedarían los regalos para la semana que viene de Gráfica Visual Malargue que se suma. Gráfica Visual Malargue. Para la fiesta de fe. De año, dos de diciembre. Vos escuchás tu propio programa. Vos hacés un programa de radio. Vos escuchás lo que están diciendo. Sí. Manolo se llevó lo de Sumimat. Tengo que saludar a Laura de San Luis que nos escucha siempre. A Tiago y a Meliani que siempre nos escuchan. Y a la jugadora de Los Patos, señores. Pari. Que nos sigue escuchando siempre. Pari que una semana más ha sobrevivido a la OVO. ¿Qué capacidad pulmonar que tiene esa chica? La mandaron al arco y salió corriendo. Pari, y nos queda también los donsing. Me los acabo de ganar yo. ¿Ah, vos? Me los voy a tomar ahora porque me queda la hamburguesa atravesada. No se lo queda nadie. Y no se lo queda nadie. Muy bien. Entonces la gente de Moncú muy contenta entonces que ahorraron dos jeans esta noche. No, se los voy a cobrar. Para el viernes que viene. Sí. Manu, damos un saludo a Augusto que el viernes pasado el carpintero haya conocido de la tierra de Gouge, o de Gunge, o de Gush. O de Gush. A Augusto, ahí el marido de la señora que tuvimos un susto, le faltó la Coca-Cola, se le bajó el azúcar, subió el azúcar. Estuvo un viaje. Estuvo un viaje astral, dijeran. Exacto. Bueno, Augusto, querido, sabemos que estás recuperado, así que te mandamos un gran cariño y gracias por estar. Te vamos a manguear, querido Augusto, unos muñequitos que vamos a estar necesitando de madera. Unas cositas chiquitas, ¿viste? Una huevadita. Una cosita, 10, 15 serán. Así que contamos con vos. Che, cerros ahora y mañana. Dino ya volvió, llegaron todos los italianos bien de vuelta. Le mandamos un cariño muy grande a Dino, que estuvo recorriendo Italia y me prometió material. Y el jefe, ¿viste? Está con el jet-lag todavía. Está con el jet-lag. Así que Dino, esperamos recibir el material para el programa que viene. Señores, últimos minutos de Locos por la radio. Volver a agradecerle a toda la gente que está de aquel lado por hacernos el aguante una noche más. Ni medio problema con eso, dice. No sé, alguien acá. ¿Quién, Dino? No, 02-23 termina. ¿Y quién es? Augusto. Augusto. Vamos, Augusto. Muchas gracias por el saludo. Ah, fuerte el abrazo. Bien, abrazo. Bueno, ya dos comprometidos. El agente de gráfica visual Malargue y Augusto con 200 souvenirs. Sí, señor. 200. 200 souvenirs. 535. 535. 535 souvenirs. No, esa era la terminación del número de... Bueno, no, cada cosa toma como nos conviene. Juan Marcos, último minuto. ¿Querés saludar, mandar un cariño a la gente? A ustedes agradecerles mucho. A la familia, a la gente. A ustedes agradecerles. A mi madre. Bien, a Quilita. Principalmente. Que te hizo un reclamo al aire. Por eso. La estabas dejando para el final. Yo también. Pero por lo menos a mí me reclama, pero no me ignora y dice, bueno, saludito al resto de la mesa. ¿Y no te descartan como chiripame algo? Sí, como... Entre otros. Entre otros. Entre otros. Bueno, Marquito, ¿a la gente de Malargue? A la gente de Malargue. Bien, ¿a quién querés saludar? No, saludar no a agradecer. A Malargue le quiero agradecer. Al intendente. Justo. No, ah, bueno, perdón. No, 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 no. Dale. En Malargue que no está. Dale que se me salen las hamburguesas en Moscú. No tenemos miedo. No tenemos miedo. No vamos a aclarar más. Besos para la gente de Malargue que nos sintonizan en 103.9. Sí, señora. Y en Alvear en la 104.1, la Tierra de López. Señores, esto ha sido todo. Gracias, Álamo, por haber estado con la buena onda que tenés siempre. Gracias por los mensajes a toda la gente. Nos fuimos hasta el viernes que viene. Ceci, te queremos un montón. Genia, Capi, gracias por estar. Chau, gente. Buenas noches. Saludos a todos. Ceci, Marce, Marce, Jean Pierre Noel, gracias por venir. Eso, buena vida, chicos.